Bienvenidos al programa que se encuentra de boca en boca en la colectividad, que es tu refrán popular. El día de hoy voy a indicar dos refranes que son muy ciertos y muy comunes. Crea fama y acuéstate a dormir. Y al mejor cazador se le va la liebre. Así que los invito a sintonizar tu canal Jim Morantes en YouTube y allí podrán observar todo lo que tiene que ver con distintos programas como la Cruz de Realidad, Estrado Popular, Arte Popular, Tradición Social, Cultura Ancestral y por supuesto tu refrán popular. Estamos en época de pandemia y aquí están haciendo una limpieza a las calles. Y hoy es primero de julio 2020 en la época de flexibilización, es decir, donde el virus está de parranda, ya que a partir del lunes empieza el virus a actuar en teoría porque el llamado también es a tener concienciación, a guardar la distancia social y evitar la aglomeración. Nos vemos en tu refrán popular.